Entrevista con Polman Orozco Vargas Somos redes, herramientas para la inclusión, somos un grupo de personas enfocados al área de discapacidad ofreciendo servicios de tecnología a alto, mediano y bajo costo ya sea para personas con discapacidad motriz, sensorial o intelectual Redes está formado por, somos tres socios fundadores y tenemos varios asociados Mi primera, tengo dos socias, una es Judith Bayard y otra es Angélica Cuevas Dentro de lo que les podría comentar un poco de las experiencias en este campo tenemos una de las mayores experiencias que hemos tenido ha sido Hugo que le ha costado mucho el estudio por su discapacidad muy severa Él actualmente, después de varias pruebas y estudios que hicimos lotamos que mantuviera un control total sobre su computadora tan solo con el dedo gordo del pie gracias a un control que le dimos de videojuego adaptado para que pudiera controlar el mouse de la computadora y poder utilizar diferentes programas para el control de esto lo que da una oportunidad a Hugo de poderse desenvolver a nivel educativo y laboral actualmente Este que les voy a presentar es un interruptor de soplo funciona para personas muy limitadas a nivel físico que tienen una buena capacidad respiratoria entonces pueden soplar Este sistema me permite mediante un mouse adaptado que puede ser como este o como el que tengo acá el control de todos los problemas de la computadora mediante un escaneo Entonces por medio del soplo en este tubo vamos a poder controlar cualquier aplicación de la computadora Entonces como ven puedo abrir cualquier programa mediante una línea que me va indicando como guía que es lo que quiero hacer e igualmente en caso de que mi condición sea mucho más severa puedo tener programas que me permitan el diálogo con otras personas con este mismo sistema de control Bueno, un gran saludo a triunfadores.com No se pierdan los próximos reportajes del resto de gente que van a hacer triunfadores.com